Mi abuelo ya no podía con mi abuela por sus dolores de espalda. Aquí te regalo la receta. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Gustavo Dávalos. A continuación les voy a ofrecer unas recomendaciones muy importantes para evitar los dolores producidos por la artritis y disminuir esa inflamación. Como vieron en el título del video, hoy daré a conocer una increíble receta que de milagro ayudó al abuelo por los constantes dolores que presentaba. Al parecer, los medicamentos no hacían mucho, así que tuvimos que investigar y poner a prueba muchos remedios naturales que al final terminó con el dolor del abuelo. Ante todo, cualquier dolor o síntoma de inflamación debe ser primero consultado con su médico. Debemos saber que la artritis aparece como consecuencia de la degradación de los cartílagos, causando un dolor muy fuerte y constante inflamación y pérdida de movilidad en algunas articulaciones. El cartílago de las articulaciones se desgasta al generar choque o roce entre los huesos. La presencia de dolor puede llegar incluso a impedir que quien la padece realice con normalidad sus actividades. A continuación estaré mencionando algunas recomendaciones muy importantes con productos comunes como frutas, hierbas y aceites naturales para aliviar estos terribles dolores y la inflamación producida por la artritis. No esperemos más, ¡empecemos! Aceite de ricino. Sus componentes tienen poderes que proporcionan una fuerte acción antiinflamatoria y analgésica, lo que es extraordinario para que puedas reducir el dolor y la inflamación. Se sabe que el aceite de ricino estimula la producción de anticuerpos que ayudan a combatir la inflamación y por lo tanto a reducirla. Cuando se frota el aceite de ricino sobre la articulación afectada, este se absorbe en la piel y comienza a reducir la inflamación. Solamente debes masajear tus manos o articulación dañada, como podría ser también la rodilla, dos veces al día, hasta lograr que el aceite se absorba completamente. Romero. El romero es una hierba aromática y medicinal que proporciona un sabor característico a los platos y muy utilizada en todo tipo de remedios caseros. Es estupenda para reducir toda clase de dolores articulares, esto se debe básicamente a que su composición dispone de un ácido ursólico, lo cual combate de forma muy efectiva este tipo de infecciones que se producen alrededor de los cartílagos o en las articulaciones de las manos y las rodillas. ¿Cómo prepararlo? Debes poner a hervir agua, luego añade una ramita de romero, bien lavada. Tapa el recipiente y déjalo para que destile y suelte sus propiedades más o menos 10 minutos. Después de tomarla, agrégale un poquito de miel si lo deseas. Lo ideal es tomar dos tazas al día. Cúrcuma. Esta especie es originaria de Asia y aporta un atractivo olor a nuestras comidas. Es fabulosa para tratar el dolor articular, no dudes en probarla. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes, combate muy adecuadamente todos los procesos inflamatorios de la artritis. Para beneficiarte de la cúrcuma, puedes prepararte una rica infusión del siguiente modo. Una cuchara de cúrcuma, esto es aproximadamente 20 gramos, 2 o 3 tazas de agua y un poco de miel. Caliente el agua y cuando empiece a hervir, añade la cúrcuma de inmediato. El agua adquiere un color amarillento muy atractivo. Permita que siga en ebullición durante 10 minutos más y luego apagas y dejas que repose. Antes de consumirla debes colar y añade un poco de miel. Podemos ir bebiendo con regularidad a lo largo de todo el día para tratar la inflamación y el dolor articular. Jengibre. Esta raíz medicinal es posiblemente uno de los mejores antiinflamatorios naturales, muy adecuado también para tratar procesos relacionados con el dolor articular. Así pues, los días en que padezca este sufrimiento, no debes dudar en preparar el siguiente remedio. Necesitas 2 cucharadas de jengibre rallada, 2 vasos de agua y miel al gusto. Cuando el agua esté hirviendo, añade el jengibre rallado para que se haga una cocción durante 20 minutos. Luego apague el fuego y deje que repose 10 minutos, para luego colar el contenido. Si deseas, agrega una cucharada de miel. Recuerda beber 2 o 3 tazas al día. Te dará muy buenos resultados. Semillas de lino o linaza. Las semillas de lino o linaza se pueden encontrar fácilmente enteras o en polvo. Actúan como antiinflamatorios naturales para tratar el dolor articular. Tomaremos 2 cucharadas diarias, más o menos unos 40 gramos. Puedes tomarla de forma natural o añadiendola a ensaladas, pero nunca las cocines, porque entonces perderemos gran parte de ese omega 3 del cual tiene un alto contenido. Papaya. Una de las frutas más medicinales que existen es sin lugar a duda la papaya. Esa fruta tiene tantas propiedades como efectos curativos en el cuerpo. Destaca por su alto contenido de vitamina C y A en forma de betacarotenos, los cuales son potentes antioxidantes que además reparan los tejidos dañados, potencia las defensas del organismo, acentúa la mente y ayuda a enfermedades como la artritis. En el caso de la artritis se puede elaborar una pasta de papaya. ¿Y cómo lo hacemos? Con un pedazo grande de papaya y una media taza de yogur natural se aplica una enzima en la parte afectada y se deja unos 20 minutos para enjugar luego con abundante agua. La papaya es una fruta que permite reducir el sufrimiento de la artritis por la presencia de la papaina, lo cual ayuda a la reducción de la inflamación y disminuye el dolor. Además, sirve como un excelente digestivo. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero que los consejos anteriores sean de gran utilidad proporcionando bienestar a las personas aquejadas de artritis. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios tu nombre y de qué parte del mundo nos estás visitando. Así sabré que me acompañaste hasta el final del video. Te regalaremos un corazón y responderemos tus inquietudes lo más pronto posible. Hasta la próxima y bendiciones.